de la carta del apóstol santiago hermanos míos sufre alguno de ustedes que ore está alguno alegre que cante salmos está enfermo alguno entre ustedes llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del señor y la oración de fe salvará el enfermo el señor hará que se levante y si hubiera cometido pecados le serán perdonados confiésense pues mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para que sean curados la oración ferviente del justo tiene mucho poder elías era un hombre de igual condición que nosotros oró insistentemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto hermanos míos si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro le convierte sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados suba mi oración como incienso en tu presencia señor señor te estoy llamando ven deprisa escucha mi voz cuando te llamo suba mi oración como incienso en tu presencia el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde suba mi oración como incienso en tu presencia señor coloca señor una guardia en mi boca un centinela a la puerta de mis labios señor mis ojos están vueltos a ti en ti me refugio no me dejes indefenso suba mi oración como incienso en tu presencia señor evangelio según san marcos en aquel tiempo le presentaron unos niños para que los tocase pero los discípulos les reprendían al advertirlo jesús se enfadó y les dijo dejad que los niños se acerquen a mí no se lo impidáis porque de estos es el reino de dios os aseguro que quien no reciba el reino de dios como un niño no entrará en él y abrazándolos los bendecía imponiendo las manos sobre ellos